Pues, y en un ratito más Roberto se va a un gran evento que esperamos que vaya todos los que quieren el fútbol, todos los que quieren y todos los que admiramos a Roberto Rojas porque esto yo creo que es una fiesta para agradecerle todo lo que hizo Roberto por el fútbol chileno yo creo que ya lo del Maracaná terminó, yo creo que hay que agradecer disfrutamos, es un ídolo y hay que ir al Estadio Monumental, hay que apoyar, hay que ayudar y creo que se lo merece. ¿Cómo estás Roberto? Mejor, recuperando después de haber estado internado 4 o 5 días gracias a Dios el hecho de haber sido jugador, una persona bien activa me recupero rápido pero es complicado yo conviví con una enfermedad que de repente uno por decisión personal cuando uno se siente mal tiene que hospitalizarse o sea, es difícil, es duro una persona que siempre tuvo, dependió de la parte física para poder desarrollar ya sea lo que pasa dentro de la cancha, fue así Roberto, veíamos la nota al inicio que ahí tu hija salió a decir que no fue tan grave la información que llegó en ese minuto fue que estabas muy grave internado cuéntanos, ¿cómo fue realmente? fue igual que la primera vez, lo que pasa es que esa entrevista después yo tuve que volver de nuevo al hospital ah, tuviste que volver yo casi dos días más porque incluso cuando, yo salí del hospital cuando mi hija habló pero después en la tarde comenzó a sentirme mal de nuevo y tuve que volver más dos días y ahí, porque cuando me internaron no me sacaron el líquido que se junta en el estómago y en esos dos días tuvieron que sacarme entonces fueron cinco días complicados y esa entrevista, mi hija dijo que yo había sido dado de alta pero después en ese mismo día tuve que volver porque no me sentía como bien, digamos me pusieron en observación me hicieron unos exámenes y tuve que sacarme el líquido en este momento Roberto ¿qué es lo que te apoya de lo más profundo? ¿qué es lo que en términos de sentimiento en términos anímicos, espirituales ¿qué te da la fortaleza para para seguir dándole? primero la familia que está incondicional por lo que yo, los hijos, mi esposa, viviendo de los hermanos que es incondicional segundo, las ganas de poder superar esto porque yo lo encaro así como ganar el partido en los descuentos y se puede ganar en los descuentos yo creo que sí tengo que pensar de forma positiva yo sé que son momentos difíciles de crisis y todo pero es la única forma de poder y tener esperanza y fe nomás y esa fe viene del cariño también de la amistad que mucha gente me ha mostrado de la solidaridad que la gente me ha mostrado que todos están dispuestos a hacer algo dentro de lo que ellos pueden realizar así que eso me deja muy contento y creo que eso no hay precio que no tiene precio entonces eso te mantiene ¿quién está a tu lado? ¿qué situaciones tú vives cuando me imagino de repente se va perdiendo la fuerza bajar los brazos ¿qué pasa en ese momento que a lo mejor te dicen ya no doy más? es un momento es lo que yo te decía es un momento difícil porque de repente uno da ganas de tirar la toalla y bueno entregarte la suerte pero yo creo que lo que hemos pasado dificultades fuera y dentro de una cancha sabemos que siempre hay tiempo para seguir luchando y en eso estoy con esa lucha porque es diaria con los cuidados personales con los cuidados médicos con el apoyo de la familia de Viviana incondicional de mis hijos y eso es lo que te va alimentando día a día para poder superar y poder mantener lo mejor posible para que en el futuro me haga el tramplante y llegue lo mejor posible también a poder aguantar porque son etapas difíciles porque tú te haces el tramplante después del tramplante es más difícil porque de repente tu organismo puede rechazar el órgano entonces y ahí es un nuevo tratamiento un nuevo proceso y uno tiene que aguantar la cirugía porque es complicado y los médicos oye una entrega total no solamente conmigo con cualquier paciente que tengan en ese estado los tratan de la misma forma y muy bien entonces eso me da cierta tranquilidad que estoy en buenas manos esto son perdona Rodrigo por supuesto hay alguna hay algún tiempo que se dan y si tú hay alguna no sé algún elemento de análisis que puedan decir Roberto Saiz que más o menos pensamos que en seis meses vamos a poder operarte en dos meses en un mes en una semana está esa no no porque tú tú participas dentro de una fila que es única en Brasil ellos te hacen te mantienen tu estado equilibrado en ese sentido para que tú te prepares cuando te llegue tu hora el número dentro de tu fila llegue y tú puedas estar bien eso es relativo porque son ellos los que miden el estado de gravedad el estado mío es grave pero no tan grave de repente así como personas que sufren accidentes ya que tienen hemorragia eso pasa ellos tienen prioridad pero la fila donde yo estoy avanza y con la capacidad de los médicos que me están tratando estamos luchando con eso ahora fecha ojalá yo tuviera fecha pero ni los médicos saben porque depende en qué momento la enfermedad o se estacionó un poquito para pero o retrocedió para me complicar más todavía entonces son los médicos que manejan en esa área y esperar que salga el órgano o sea es difícil primero pasar la etapa y decir escucha un trasplante un trasplante es complicado aceptarlo pero en la medida que tú vas entendiendo que vas dependiendo de eso y de los cuidados personales del apoyo de todo el mundo llegas mejor preparado nunca estás preparado 100% pero lo mejor preparado posible Roberto he visto entrevistas tuyas me contaron que el otro día cuando en el estadio monumental se hace el anuncio tu señora que tengo entendido que es como el pilar fundamental de todo se emocionó mucho y yo a ti te veo como muy sólido muy muy estoico con todo esto como una coraza muy importante y el Pato reciente preguntaba y te decía en qué minuto en la casa donde donde botas tú todo esto que estás viviendo porque en algún minuto te ves emocionar hoy día uno te ve te ve tranquilo te ve como como que todo esto uno como que uno por momentos se emociona más de lo que te ve a ti por qué en tu casa te la lloras en tu pieza por dónde va el proceso la vida a uno le enseña hay lloros de alegría lloros de tristeza soledad es complicado saber qué porcentaje mayor o menor hoy día yo tuve una experiencia con una persona que se me acercó a mí me dijo el único deseo antes que yo me muera me dijo sacame una foto con usted dentro del estadio Colo Colo en la cancha le dije bueno por qué ese deseo así me dijo yo tengo lo mismo que usted tiene me explicó su caso y yo me siento así en el estado que él está gracias a Dios mejor porque eso me da fuerza y fue una experiencia bonita porque yo lo vi como él estaba era una persona más joven que yo y realidad y eso ojalá Dios quiera el tipo de información de la enfermedad que esas personas vean que siempre va a haber un camino claro que necesita personas para que le muestre ese camino y la fuerza interior de uno eso te hace crecer escucha y lo llevé al estadio Colo Colo nos sacamos una foto en el interior y Pato conoce lo que es el estadio Colo Colo tiene que bajar una escalera grande y la subía casi se desmaya y le dijeron tranquilo y le dijeron tranquilo y eso a través de ese tipo de ejemplo yo me siento mejor